hola muy buenas amigos y amigas de youtube ya estamos aquí con un nuevo vídeo de la demo del pel 2015 y nada vamos a echar una partidita totalmente manual jugó alguno pero madre de dios también el cursor eso sí se me ha existido ayuda en los pases 0 para ser profundidad avanzada tipo de disparo manual aquí no sólo básico y avanzado avanzado tiros libres predeterminado guía de dirección no y objetivos no amago automático no entrada automática no y controles de compañeros manual pues nada vamos a ello bueno antes de empezar a jugar mientras hago los cambios a ver qué equipito me pido yo creo que puedo pedir el me dejáis que me pida el madrid cuando en manual por lo menos a ver si tiró algún tiro y va dentro o algo contra el el valle mismo venga va típico madrid-vayer nada quería comentar antes de empezar a jugar porque empiezan a jugar olvidaros de que de que intenta hablar de algo porque va a ser imposible va a ser imposible bueno que nos quedan ya cinco días para el juego 55 vale confirmado que el día 11 sale para eeuu y sudamérica y centroamérica vale esto está confirmado esto está confirmado ya el 13 para para europa entonces yo lógicamente como tengo el equipo one me lo voy a pillar por la store de eeuu y el día 11 ya tendréis vídeos el primer vídeo lo tendréis aquí subido e intentaré ser de los primeritos bueno ya hay vídeos no ya ya están circulando vídeos que he visto por ahí un córdoba no sé qué y bueno parece ser que los juegos están a los juegos perdón que me pongo a hacer esto ya se me va a la pinza que el juego lo han tocado un poco lo han retocado vale le veo por lo que he visto en el vídeo si por lo que han jugado lo que he metido en foros y tal la gente que habla que ha jugado ya juego final parece ser que va un poquito más rápido un pelín vale un poquito más rápido lo que la velocidad del juego y vamos por los siete minutos y no se va a hacer muy largo y todos iguales y parece ser que va a ser todo un poquito más rápido yo creo que el tema de regates también dicen que es un poquito más rápido y tal y nada pues esto es lo que lo que lo que va hablando la gente y nada que nos falta ya cinco días para tener el día 11 tendréis el primer vídeo aquí pero vamos a primera hora no me parece que es el martes que viene a primera hora no porque lógicamente trabajo centra a ver si lo tenemos por la noche pero no porque cuando sale en eeuu hasta las siete de la mañana nos sale a ver a mediodía si me da tiempo a grabarlo a renderizarlo y tal y a subirlo vale y a ver si a mediodía por ahí podéis tener el primer vídeo del pet 2015 el juego completo haré como digamos un tipo de guía por el menú y para para enseñaroslo para ver cómo es que jugaré el primer partidito daré mis primeras sensaciones según lo esté jugando y nada espero que estéis por aquí que y que lo veáis así que nada vamos con el partidito vamos a ello vamos despacito es despacito ya estamos ya estamos madre de dios madre de dios perdonadme si soy un poco torpe pero es que al pecho creo que nunca había jugado en manual en mi vida eh bueno encima me vas a mear o qué bueno 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 a ver a ver frank frank a ver venga coño que ha pasado para la jeta de que de hecho hostia perdón 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 jamés jamés ya empezamos revolucionado ya verás como me quedo con con tres porque no se puede bueno bueno me va a ganar este el primer gol ya e' gente o sea ya a viso pero pero va 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 vamonos vamonos vamos gareth vamos gareth corre 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 benzema vete vamos benzema vas mierda vamos venga ahora toca defender no mováis mucho de las posiciones hijos míos va Corra, macho Cuidado, cuidado Bien, Iker Bien Vamos Vale Toma, Kroos No, Madrid Vamos Bien, gente Bien, equipo Vale Cago en la leche Vamos, venga Vamos Lo mismo, no meto ningún gol O sea, para que ya Vale Y me meten cuatro Posiblemente Pepe, ¿dónde vas? Bien, Pepe Bien, Pepe Vámonos A Cristiano Ah, ah Cristiano, vete Te he visto Vámonos Llegas, 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 llegas Llegas Vamos Toma, toma Toma Vamos Madre Os juro por mi vida Que no había hecho un partido en manual Os lo juro por mi vida Madre mía Por Dios Madre mía Por Dios Vamos a verlo Dios mío Madre mía Cómo se va Cómo la hace ahí Madre mía Cómo la pisa por detrás La pega Al palo y para adentro Madre mía Yo puedo decir que Puede ser el mejor gol Que he metido En esta demo Bueno Ay Bueno, pues este tipo de reacciones Las que vaya a tener Porque yo me motivo Cuando meto estos goles Me motivo demasiado, ¿vale? Perdonadme Perdonadme Pero es que yo Quita, aparta Ya que estoy motivado Ya estoy motivado, ¿eh? Ya estoy motivado No, 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 no ¿Ves? Pero esto Que te gane Lewandowski De cabeza Pues es normal Es normal Lo que no es normal Es que te meta Modric de cabeza Como en otros juegos Que ya sabemos cuál es Esto es normal Que te meta Bien Bien al palo Bueno, luego rechace Bien, ¿vale? En vez de darle con el pie Pues se tira de plancha Bien Bien, 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 bien Bien, bien Ya está No quiero ver la repetición Venga, vamos No pasa nada Todos tenemos Pequeñas cagadas Y mal el Madrid Vamos Toma Eh, no, 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 no No Tony Tony A ver No me la liés No me la liés Fuera, fuera Bien, buen penalti Bien, vale, córner Bien, Ramos Eh, ¿por qué se ponen atrás? No me gusta cuando se ponen atrás Fuera, fuera Vámonos 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 Bien, bien, Karim Bien, Karim Vámonos Vete, Karim Que te he visto Qué mierda de pases ese Toma No me controlo Vamos, James Bien, James Eh, eh, eh Bien Vale, bien Vámonos Vámonos ¿Quién viene a recibir? Nadie Porque la cago Bien, bien, bien Eh, bien Vamos, vamos James, te veo Te veo pero no te paso Bueno, pues Cosas mías Cosas mías Eh Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, Madrid Ah Ah Bueno Cuando empiezan a tocar así Es que me ponen Bien Vámonos No Hombre, no Estamos nerviosos Estamos nerviosos Mía Bien, Marcelo Ah Vale Falta de qué Bueno, bueno Bueno, vamos a quedar con ese primer golazo De CR7 Tremendo Madre mía Por Dios El mejor gol que Vamos Pero 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 Vamos Pero de lejos Madre mía Vamos Venga Vamos ahí Presiona un poquito Karim Vamos Vamos Venga Quítasela, hombre Fuera juego ¿Eh? ¿Visto? Fuera juego Uf 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 Cuidado Roberto Lewandowski Cuidado Cuidado Venga Va 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 equipo Va Venir Venir Aquí abajo Quidado 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 Vamos No me estáis viendo Pero estoy levantando la mano Como pidiendo perdón ¿Vale? No Mía 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 Esa Mía Esa Venga 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 Joder macho Que rabia me da Cuando empiezan a tocar No No Si se lo estoy quitando Aparta A que me la hace A que me la hace Penasti Ya verás Tronco Madre mía Venga va Vamos Vamos Pero tío Que mierda de pases Ese James Rodríguez Vamos Vámonos A la contra Porra Mierda Vamos Tío Muy mal Muy mal Muy mal No me está gustando nada Uff Madre mía Me tienen ahí Me tienen ahí Me van a meter Me van a meter El empate me vale El empate me vale Vamos Casillas Madre mía Madre mía Casillas Madre mía Te he visto Te he visto Te he visto Pero corre Ven 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 Pero tío Madre mía Venga ¿Qué pasa? Vamos Vamos Pero Pedra Pero menuda pedra Joder Venga va 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 Vamos Buena No estoy acostumbrado Vale Hago en la leche Me cuesta Madre mía No empecéis a tocar ahí Venga Que os dejo salir Pero salir de ahí Venga Sí hombre Venga Tonto Vamos Vamos que te he visto Vamos Vamos hombre Ronaldo tuya Vamos Toma Toma Pero Joder Me la ha comido Me la ha zampado Con patatitas Con patatitas Me la ha comido Me la ha zampado Con patatas Vamos Toma Pases de Eso sí Pases de pez Los porteros son Mega fuertes Vamos Karim Que te estoy viendo Hombre Toma Vamos Tira para adelante Hombre No te pares No te pares Eh 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 Sí La leche Venga Ven Bien Bien Equipo Bien Fuera Natatatatatata Que me va a dar El Eka Me va a dar Guau Venga Nada Se va a quedar Me parece Gente En un 1-1 Eh Que lo firmo Que no he llegado Ni a portería No he llegado A portería Ay Vale Vale Bueno Podemos tener la última Si la recuperamos Podemos tener la última Eh Te he visto Se la vuelvo a dar yo Si es que se la doy yo Si es que se la doy yo Me la hace Me la hace Ya ves que se me la ha hecho Fuera Vámonos Vámonos Que podemos tener la última Te he visto Vámonos Vámonos No Que mierda Que mierda Bueno Vale Vale Bien Vale Vale Pues nada Gente Este que quería que vieses un partido en manual Totalmente en manual Y espero que os haya gustado el vídeo Y nada Recordad que en 5 días tenemos el juego Aquí tendréis Más o menos a mediodía El El primer vídeo Con Digamos una guía De todos los modos de juego que hay Os lo enseñaré un poco por encima Los equipos que hay y tal Y Nada Espero que Estéis por aquí Para verlo Y que sigo Diciendo muchas gracias Porque Ya somos casi 50 Suscriptores Estoy Estoy Encantado Encantado Y nada Que muchas gracias a la gente Que está suscribiendo Y lo dicho Subiré algún vídeo más del PES Algún vídeo que toque subir del Call of Duty Go Vale Esto es bueno Pues el juego que tengo Que le estoy dando un poquito y tal Y nada Pero sobre todo Ya os digo El martes que viene El PES Le tenemos aquí PES 2015 Vale Muchas gracias gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí os espero Hasta luego Adiós